Los 16 consejeros regionales del Cusco asistieron a la sesión presidida por Abel Pau Caramaita, consejero delegado, donde abordaron diversos temas. En Megamarra, consejero de Chumbivilcas, en su participación refirió que hay consejeros que buscan hacer quedar mal a los del oficialismo, aduciendo que no ejecutan correctamente la labor de legislación. Además, el mismo día, a último momento, intempestivas suspensiones de sesiones del Consejo Regional provocó malestar. A último momento, ayer en horas de la mañana, fue suspendida la sesión ordinaria del Consejo Regional del Cusco, donde los consejeros debían de aprobar la fecha y hora para la interpelación al director regional de Educación y otros temas que estaban en agenda. Esta preocupación la dijeron al consejero, los consejeros regionales, quienes no se explican de por qué del consejero Abel Pau Caramaita, que en último momento suspendió la reunión para el jueves, o sea, para el día, a pesar de que varios consejeros se hallaban en sus oficinas. Es increíble que se suspenda la sesión convocada en su cordial. Por ello, invocamos al consejero delegado para que actúe con mucha responsabilidad cuando en los estatutos del Consejo se tiene conocimiento que cada lunes de la semana se realizan las reuniones que hicieron, etcétera, etcétera. Nuevamente, consejero delegado, colegas consejeros, se está pidiendo la reconsideración para el nuevo, no nuevo, sino para el secretario general, secretario del Consejo. En este caso, consejero delegado, colegas consejeros, seamos una vez más prudentes nosotros mismos. Aquí hablamos una cosa, pero vamos a los medios de comunicación. También, el secretario general ha declarado en la televisión. ¿A quiénes nos han maltratado? Nosotros, a todos, o a unos cuantos nada más. ¿Es sobre eso, señor consejero delegado? Aquí sí, oramos de lo mejor, pero vamos a hacer ahí están. Jamás creo que nosotros hemos ido a la televisión a despotricar de este Consejo Regional y de nosotros mismos, consejeros delegados. Y lo hemos dicho, lo hemos hablado. Lo hemos dicho nosotros aquí. Alain Alanoca, consejero de Quispicanchi, resfirió que se fijó la fecha para que el secretario técnico de esta institución pueda dar cuenta de la labor que ejecutó y de ello dependerá su remoción o continuidad. Bueno, lo primero creo que ha sido y lo que se ha estado mediatizando es que el secretario del Consejo Regional va a tener, rendir cuentas, en este caso, el 14 de julio, acerca de la labor que ha venido cumpliendo. Ahí ya se tomará una determinación acerca de su continuidad o su remoción. Entonces, creo que se le está otorgando un justo derecho a la defensa y en ese momento ya se va a verse. Vamos a recibir la información acerca de la labor que ha venido cumpliendo el secretario técnico y en su momento, con todos los argumentos del caso, vamos a ver que no se vulnere el debido proceso. Todas las personas, según el artículo 139, inciso 14, todo ciudadano tiene derecho a defensa. No se le puede condenar o juzgar a cualquier ciudadano si este no ha ejercido su derecho.